Esta capacitación duró cuatro meses, desde agosto hasta diciembre del año anterior. La verdad, el grupo estuvo muy lindo, fue muy unido, tuvimos muchos profesores que nos capacitaron. Se formó un grupo bastante, bastante unido, re lindo. Pudimos aprender cosas nuevas, pese a que ya tenía conocimientos a nivel personal, ¿no? Hace 20 años cuido adultos mayores. Entonces, yo decidí, en lo personal, realizar el curso para tener el certificado, sabiendo que era a nivel nacional. Entonces, bueno, vimos todos esta oportunidad. La verdad que, avalado por la universidad, tenía mucho peso. Así que, nos sentimos privilegiados, te digo la verdad, por tener esta oportunidad. Y, al mismo tiempo, a nivel laboral y como se nos intruyó la capacitación para el desempeño de las personas, a quienes les vamos a mejorar la calidad de vida, la verdad fue muy importante. Para nosotros es muy importante.